Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, aquí quiero compartir con ustedes algo muy muy interesante así que escuchen el siguiente tono y luego continuamos con el unboxing Me llama usted, entonces voy, con barredora es quien yo soy Así que así es, es una máquina barredora, sin embargo también puede ser utilizada por ejemplo para empujar arena y cosas así Así que vamos a comenzar a destaparla, datos importantes que deben saber de ella antes es que contamos con un control remoto de 6 canales y estas máquinas más o menos el tiempo de uso o tiempo de operación después de cargar sus baterías son más o menos 20 minutos, así que duran bastante El control remoto requiere 4 baterías AA, las cuales no vienen incluidas así que vamos a buscar como en la portón de destaparlo Para aquellos que iban en Colombia, estas máquinas las estaremos vendiendo Así que abajo en la descripción queda nuestra página web, nuestro Whatsapp para que nos puedan llamar, escribir y pedir más información Vamos a ver por dónde la puedo sacar más fácilmente Bueno, salió fue por este lado Listo, ya tenemos por fuera nuestra máquina de la familia Hubina Toys, esta es la 1586 Así que yo ya he destapado y compartido con ustedes otras referencias Así que en esta página web, en la descripción queda Pueden ustedes ver las fotos y los precios que estaremos manejando para estas máquinas Así que además, para poderla sacar de aquí Debemos nosotros destornillar estos dos puntos para sacar el control remoto Y aquí, internamente, en esta cajita Que está aquí, vamos a ver qué vamos a encontrar Aquí podemos encontrar, si no estoy mal, muy seguramente Efectivamente, la batería recargable que es para la máquina como tal Esta batería es de 4.8 voltios, 400 miliamperios hora En la ficha técnica habla de un tiempo de carga De más o menos una hora, hora y media o dos horas Si no estoy mal, creo que son 120 minutos Que serían dos horas Y tenemos aquí el cargador USB para recargar esta batería Y no hay nada más dentro de esta cajita Estornillarla nuevamente, listo Y para sacar la máquina de aquí También hay que destornillar abajo y soltar esta marra Así que voy a sacarla, destornillar fuera de cámaras Y ponerla a funcionar Bueno, ya saqué todo de la caja Así que tenemos la batería recargable El cargador USB y el control remoto Que son, es dos baterías Así que son dos baterías doble, no cuatro Como les mencioné anteriormente Y poner a funcionar, esto es muy muy fácil Simplemente vamos a cogerlo por debajo Y vamos a requerir un pequeño destornillador El cual no viene incluido Ya que debemos retirar este tornillo que está Para proteger la batería Y también otro tornillo que está aquí en la parte Abajo de las baterías del control remoto Así que abrimos aquí Y ponemos la batería Y en la parte de atrás También hay un pequeño switch de encendido como tal Así que por acá abajo está el switch Y pongámoslo en off Listo, estando en off Vamos a poner la batería Y conectarla Tiene una única forma en la cual mete esta batería Así que por eso no se preocupen De que no se van a equivocar Listo, ya puse la batería Y es muy importante de que vuelvan a poner el pequeño tornillo O si no posiblemente esto se abra Así que ahorita sí Y vamos a prender como tal la máquina Así que la prendo por debajo Le muevo el switch Que tiene por debajo Lo paso a on Listo, ya están on Y ahora prendo el control remoto Listo, ya se vendió Así de fácil Así que esta máquina no tiene sonido Como las anteriores que ya les mostré Pero sí tiene luces Así que si yo presiono hacia adelante Pueden ver que se enciende la luz frontal Y si yo doy reversa Aquí en la parte de abajo Pónganle cuidado Tenemos luces traseras también de reversa Y otro dato interesante El control remoto es muy fácil de utilizar Simplemente tenemos palanca Para las llantas que están al lado derecho Pueden ver Que se prende únicamente la luz Cuando damos reversa obviamente Cuando movemos hacia adelante Pues se prende al frente Y cuando vamos hacia atrás Se prende atrás Y con este otro lado Manejamos las otras llantas Así que girar aquí Es simplemente girar las dos En sentido contrario Y así lo hacemos girar Sobre su eje Hacia el frente Hacia atrás Listo Y para levantar o bajar el balde Recuerden que esto es un balde Que es pensado Puedes utilizar donde hay nieve Para empujar la nieve Por eso tiene como esta forma de punta O también pensaría yo De que si hay de pronto Montoncitos de arena Simplemente los va corriendo Sirve como también Como para limpiar las calles Limpiar la nieve de las calles Así que subimos el balde Con este botón Así de fácil Listo Vamos a ver cuál es el límite Listo Ese es el límite Y luego bajamos el balde Con este botón Y vamos a ver cuál es el límite Generalmente comienza a sonar Cuando llegamos a un límite Listo Ese es el límite Así que levantémonos un poquito más Para que el mismo balde No sume fricción Contra el piso Y no roce el piso La idea es de que El balde no se frene por el piso Sino que quede un poquito levantado Para que pueda avanzar más fácilmente Y así básicamente Podemos utilizar esta maquinita La cual está muy muy interesante Muy interesante Como para completar La colección de estos duquetes Yonatoys Vamos a ver si podemos mover La pantalla Bueno La pantalla yo creo que es muy pesada Como para este buquete Así que los invito A darle manito arriba Compartir mis videos Y si tienen alguna pregunta Alguna duda Abajo en la descripción Lo pueden dejar En la parte de los comentarios Pueden dejar sus comentarios Así que hasta la próxima Like, like, like Y para aquellos que vivan en Colombia Estas unidades También las estaré vendiendo Así que abajo queda nuestro Whatsapp Y también la página web En donde estamos dejando las fotos De todas las cositas Que yo estoy probando Y para aquellos que no vivan en Colombia Pues también queda lo que es el enlace Donde las pueden comprar Desde la China Hasta la próxima Like, like, like Y muchas gracias Gracias ¡Gracias!